El embrollo empresarial que Shakira debe desenredar con la familia Pique antes de irse. La cantante tiene una empresa participada por Gerard Holding y con su ex suegro como administrador único. La sociedad tiene 6,7 millones de patrimonio. Shakira Mebarak Ripolle creó varias empresas durante su vida en España. Y ahora, con su separación de Gerard Pique y su partida hacia Miami, deberá poner las sociedades en orden. Una en especial, Fire Rabbit SL, porque cuenta entre sus socios mayoritarios con otra empresa de la que la familia Pique es titular. Un embrollo que no era nada complejo cuando la cantante y ex futbolista estaban juntos, pero que ahora se antoja más complicado. Shakira ya no se habla con nadie de la familia Pique porque se han entregado a la nueva relación del ex Blaugrana, algo que ella no perdona. Mujer apasionada y determinada con sus objetivos, no ha tolerado bien que su pareja le fuera infiel y que su familia política tuviera buena relación con la joven que ha motivado en parte la crisis. Así que ahora deberá cortar toda relación empresarial, poner en orden sus empresas españolas y mirar hacia el futuro olvidando el pasado. Nada fácil, Fire Rabbit SL es la sociedad que citábamos y que tiene su sede social en la casa que compartían ambos en Ciudad Diagonal, exclusivo barrio de Esplugues de Llobregat. La empresa tiene un activo de poco más de 6,7 millones de euros y poca actividad. En el último ejercicio, presentó un resultado negativo de 25.000 euros en números rojos, lo que es pecata minuta para una empresa con semejante patrimonio. En el ejercicio anterior las pérdidas fueron de 125.000 euros, números que tampoco afectan a la economía de la sociedad pese a ser una cifra más elevada que la anterior. La actividad de la empresa es la de tenencia, gestión, administración, adquisición, suscripción, asunción, desembolso, transmisión, enajenación, aportación o gravamen de valores o activos de carácter inmobiliario, incluyendo acciones, participaciones sociales, cuotas de participación de sociedades, fondos o comunidades de bienes. Según se lee en la citada memoria económica, la sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2021 una cuenta corriente con la empresa del grupo global Golden Tour SL. La finalidad de dicha cuenta es la de entrega inmediata de liquidez según la necesidad del grupo, no generando intereses ni la aportación ni la recepción de financiación. Golden Tour SL es otra de las empresas de Shakira en la que ella es la única socia. Pero no sucede lo mismo con otra sociedad, una empresa que depende directamente de Fire Rabbit SL, Barcelona 2 y 2 SL. Según los datos presentados en el registro mercantil, la empresa de Shakira ha realizado inversiones a largo plazo en esta sociedad, 5,1 millones en el ejercicio de 2020 y otra cantidad exacta en el ejercicio 2021. Golden Tour SL tiene un activo de 15,1 millones de euros y es la sociedad española que se encarga de gestionar la carrera de la cantante, así que casi todo el monto es fruto del trabajo de la artista. Barcelona 2 y 2 SL, por su parte, es una sociedad dependiente de Fire Rabbit, tal como se indica en sus memorias económicas y su actividad es el alquiler de bienes inmuebles. ¿Quién es el socio mayoritario de esta empresa? Pues Gerard Holding, una de las grandes empresas de Gerard Piqué. Y el administrador único es Joan Piqué Rovira, el padre del exfutbolista, es decir, el exsuegro de Shakira. La sociedad tiene un capital social de 8,1 millones de euros, el mínimo son 3.000 euros y un capital activo de 14 millones. Así podemos entender que aunque Shakira no tiene propiedades inmobiliarias en suelo español, sí que ha invertido en ladrillo a través de sus empresas y las de quien ha sido su pareja durante 12 años. También llama la atención además el nombre de la empresa, tú y tú. Porque tanto Shakira como Piqué son algo supersticiosos y les gusta la numerología. Los dos nacieron el 2 de febrero, mes 2 en el calendario, con 10 años de diferencia, ella en 1977, él en 1987. Y su primer hijo, Milan, nació con cesárea programada un 22 de enero, 2013. El 2 era un número importante para ellos, así que no hay duda de quién decidió poner esta denominación a la sociedad. La tercera y última empresa de Shakira en España es Chegolf SL, una sociedad menor con la que la cantante ha invertido en varios sectores, como startups que le parecían interesantes. Un ejemplo es lo que decidió en 2018, inyectó 90.000 euros en High Brew Coffee, una pequeña empresa familiar dedicada a vender café frío enlatado con sede en Austin, Texas. Todas las empresas españolas de Shakira tienen su sede social, hasta la fecha en el que ha sido su hogar familiar todos estos años. Y todas están auditadas, además, por Ernst y Irum. Veremos qué sucede con su marcha porque ya nos han dicho que no tiene ningunas ganas de volver a España y menos a Barcelona y que lo hará cuando la obliguen las circunstancias como el juicio con Hacienda que tiene pendiente. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Gracias! ¡Gracias!